Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos en este programa que se llama Preguntamos ¿Por qué somos niños? Y esta es la producción que hacemos la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y por supuesto Grupo Imagen 90.5 de FM y hasta donde nos estén escuchando en cualquier parte de la República o del mundo. Bienvenidos a este espacio de ciencia y donde a través de las preguntas y preguntas y preguntas y preguntas todos estamos conociendo y me da muchísimo gusto saludar hoy a mi queridísimo amigo Víctor. ¿Cómo estás Vigue Hernández? Hola, ¿qué tal Clau? ¿Cómo estás? Muy bien, yo, gracias. ¿Tú? Yo también estoy muy, 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 muy contenta. Nuestra queridísima Merab, que de una vez la saludo. ¿Cómo estás mi querida Miss Merab? Hola Clau, muy bien, muy contenta. Ya último domingo de mes, qué rápido se fue el primer mes del año, ¿no? Sí, se fue muy rápido y voy a aprovechar antes de presentar a los Preguntones y a nuestros queridísimos amigos e invitados que vienen desde Hidalgo. Le mandamos un saludo muy fuerte a Hidalgo. Quiero mandarle una felicitación a un chico que cumplió años. Él es Alfonso Velázquez. Le mandamos un saludo y un beso que nos está escuchando. Cumplió 16 hermosos años. Felicidades también a sus papás Blanquita y Alfonso, que están muy orgullosos de ese chico. Felicidades a todos los que cumplieron años en esta semana. Y yo me permito mandarles una felicitación a todos mis colegas biólogos. El viernes. El día del biólogo fue justamente el 25 de enero. Así que un saludo a todos ellos. Principalmente a nuestros dos biólogos favoritos, Víctor Hernández y Sofía Flores. A ellos dos. Y Cian, que por ahí anda. También. También le mandamos un beso y un abrazo que hoy viene guapísima en la producción. Pues, ¿a quiénes tenemos hoy? ¿Qué les parece si saludamos a nuestros Preguntones de hoy? Tengo de este lado a Maya y a Bania. ¿Cómo estás, Bania? Bania. Muy bien. Gracias por invitarme. No, hombre, qué bueno que estás, Bania. Muy bien, igual. Tenemos también por aquí a David Hernández. ¿Cómo estás, David? Bien, de excelente mañana con frío, pero bien. Y mando saludos a todos mis amigos, compañeros y mi familia allá en general para no tardarme demasiado. Ah, muy bien. Para englobar a todos. Y por acá está Diego. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy contentos de estar este domingo con dos invitados muy especiales. Así es. Vamos a tener dos invitados muy especiales que les vamos a presentar en un momento más. Pero también queremos recordarles que nos pueden contactar en nuestras redes en Facebook porque somos niños o bien llamando a nuestros teléfonos 76 53 50 20 o 76 53 50 21. Y como les dije, este programa lo hacemos para conocernos todos y para conocer más y más y más y más a través de preguntar y preguntar. Porque este es el programa de los preguntones. Este es el programa oficial de los preguntones. Y recuerden que también nos pueden ver por Facebook y estamos en Facebook porque somos niños desde cualquier parte de la ciudad, del país, de cualquier continente o en cualquier galaxia. Pues nos pueden ver por Facebook. Por supuesto. Y también en Televisión Abierta en el 28.2 o en YouTube en el canal Imagen Radio en vivo. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Si no conoces, no te quedes con la duda. Pregunta y aprende. El día de hoy hablaremos del creador de cómics más conocido. Cuando alguien nos habla de radiación. Lo primero que pensamos es que vamos a morir, pero realmente no es así. Tuviremos una. ¡Grantaner! Le pregunto a Dios, ¿qué es la lluvia acida? La idea es que podamos reciclar y reusar para monitorear y revelar el ambiente en el que se desarrollan las plantas. Hola, yo soy Cami. Y yo, Diego. Preguntones, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ven videos en YouTube? A ver, alcen la mano. ¿Quiénes ven videos en YouTube? Yo veo todas las manos asadas. Y tal vez la pregunta que tengamos que hacer sea, ¿cuántos videos ven? ¿Cuántas horas al día pasan viendo en YouTube? Y estábamos entrando a esta sección, escuchando el audio de dos preguntones que ahora también, bueno, vamos a presentar en un momento más porque nos están acompañando. Pero les platico que vamos a hablar de ellos porque ellos se dedican, entre otras cosas, también a hacer divulgación de la ciencia y la tecnología por medio de YouTube. ¡Fantástica idea! Y también les queremos decir que queremos jugar con todos ustedes. Por favor, vayan por pluma, por un papel, por un lápiz, porque ¿se acuerdan de ese juego maravilloso que se llama Basta? ¡Ay! A, B, C, Basta. Y entonces tenemos que decir nombre, apellido, flor, fruto, país. Pero además vamos a agregar una columna más. Una palabra que tenga que ver con ciencia. Youtubers podría haber sido, ¿verdad? Pero no va a ser esa palabra porque yo ya la dije. Entonces vamos a jugar Basta. Así es que vayan, córrenle ahorita en el corte. Por favor, si están desayunando, vayan por su lápiz, por su pluma, por su papel, porque vamos a jugar Basta. ¿Y qué más vamos a tener, Vic? También hoy vamos a platicar de algo que está muy presente en nuestras vidas y que probablemente también está muy presente en la vida de los preguntones que nos acompañan, que es el internet y es que Miss Meraf nos va a platicar cómo hacer buen uso de esta herramienta que nos permite hacer tantas cosas, pero que al mismo tiempo nos puede llevar por caminos insospechados. Así que vamos a hablar de eso también. Pues corriendo, 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 les decimos que desde el bello estado de Hidalgo nos acompañan dos queridísimos preguntones. Bienvenidos a este programa y empiezo por Camila. Camila, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, Camila y Diego Luna, y por favor no se vayan a confundir por ahí. Ellos son Diego Luna y Camilo Luna y también están aquí sus papás, a los cuales también les damos la bienvenida. Me decían, nos levantamos a las 8 y hoy mismo nos venimos a la Ciudad de México, pero ayer también estuvieron por acá, por Ceúl, ya nos platicarán por qué los fines de semana vienen aquí a la Ciudad de México. Y ustedes son exactamente dos divulgadores de ciencia, a pesar de que son muy jovencitos. ¿Cuántos años tienen Camila y Diego? Yo soy Diego y tengo 16 años. Muy jovencitos. Y yo, Cami, tengo 15 años. Ya los acabo de cumplir. Muy bien, muy bien. Pues ustedes son parte de un movimiento que se llama Maker, que nos van a contar de qué se trata eso. Y tienen su propio canal, como decía Vic, ustedes tienen su propio canal en YouTube, donde hacen divulgación de la ciencia. ¿Cómo se les ocurrió? ¿De cuándo? ¿Qué se necesita para hacer un canal de YouTube y enseñar ciencia? A mí me parece que está muy bien. Y ustedes nos van a explicar por qué les gusta la robótica, la programación, la animación, que Camila hace muy bien. Y entonces, de todo eso vamos a platicar con ustedes dos. Y bienvenidos. Muchas gracias. Sí, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto tenerlos por acá. Y mientras los preguntones comienzan a preparar lo que le quieran preguntar a nuestros invitados, yo quisiera que nos dijeran, ustedes pertenecen a este movimiento Maker, que viene del verbo to make. Hacer, fabricar, crear. Bueno, cuéntenos de esto. Construir. El movimiento Maker o una persona Maker es solo una etiqueta que está utilizándose ahorita, porque todos somos Maker. Alguien o cualquier persona ha agarrado algo y lo ha intentado modificar o abrirlo para entender que está funcionando. Si tienes una lámpara, pues quieres saber por qué está... Porque cuando tú aprietas el botón hay luz. Eso es un Maker. Un Maker es alguien que le importa aprender, pero no tan solo leyendo o investigando por su lado, sino también llevándole a la práctica y ver si realmente se cumple o por qué no se cumple o por qué no se había dado cuenta de algo. Son personas creativas que les gusta aprender. Fantástico. Digamos, un preguntón que hace preguntas con sus manos. Exactamente. Ah, fantástico. Bueno, a mí me parece que es fantástico y yo creo que todos los preguntones tienen esa inquietud, ¿no? Voy a ver por qué el celular hace ruidito y entonces abren el celular de sus papás y empiezan a investigar, a investigar. Tengo un querido amigo que, bueno, ya querido, que tiene también igual que tú, 16 años, y entonces a él le gustaban las lavadoras y un día abrió la lavadora de la casa de sus papás y eso causó un poco de problemas. Pero es que él quería saber exactamente cómo la lavadora daba vueltas y vueltas y lavaba y además secaba, o exprimía en ese caso. Y entonces creo que ese es como el inicio de todos los preguntones. ¿Por qué no nos platican ustedes, querido Diego y Camila, cómo empezaron de preguntones? Entonces, ¿ya desde el kinder querían ser divulgadores de ciencia o cómo fue? Bueno, creo que todos, tanto los preguntones que nos escuchan como todos los que están aquí, somos súper curiosos desde pequeños y hasta ahora seguimos siendo súper curiosos. Entonces empezamos a hacer preguntas, ¿por qué funciona esto? ¿por qué funciona aquello? Y desde entonces nos han llevado nuestros padres a ciertas clases como de robótica. Nos metieron en el mundo de la ciencia y la tecnología. ¿Pero por qué? ¿Tus papás son científicos? No, mis papás son personas comunes como todos. Igual que los científicos, exactamente. Y lo único que hicieron fue investigar en Internet. Ya tenemos esa herramienta y podemos utilizarla como beneficio. Es una gran ventana. Internet. Clases de robótica más cercanas. Y Google les dio la respuesta. Entonces empezaron a incluirnos en esos mundos de ciencia y tecnología. Y conforme nos dábamos cuenta que la ciencia está en todas partes, como la tecnología, nos fue encantando más. Y luego, como la robótica, tú estás armando tu propio objeto y le estás dando órdenes para hacer lo que tú quieras, es genial. Puedes hacer una máquina que vaya para adelante y luego de vueltas. O si quieres algo más complejo, que vaya tu refrigerador, lo abra, te saque algo y te lo traiga. Y entonces empezaron a concursar. Empezaron a ir a ciertas competencias y se dieron cuenta que eran buenísimos. ¿O no? ¿O había más buenísimos igual que todos ustedes? Porque yo creo que México se ha distinguido porque nuestros preguntones tan jóvenes como ustedes y como los que nos están escuchando, somos muy buenos para las competencias de robótica en México. Realmente todos los chicos somos súper buenos en la robótica. O sea, no es que sea muy fácil, sino que es muy básico, por decirlo así. O sea, son cosas que nos vamos dando poco a poco y las vamos aprendiendo muy rápido porque somos curiosos y nos gustaría aprender eso. Y conforme vas pasando en las competencias de robótica, te das dando cuenta que realmente los ganadores se llevan segundos de diferencia. Entonces, todos somos súper buenos en la robótica. Realmente todos los preguntones son súper buenos. Y conforme íbamos en las competencias de robótica, fuimos teniendo diferentes oportunidades debido a los premios. Por ejemplo, fuimos a un campamento en Silicon Valley, en el cual visitamos Facebook, Google, la NASA. Conocimos a otros mexicanos que están trabajando ahí, que están haciendo que ese tipo de empresas sean mejores. Entonces, también otra que fue una competencia en China, fuimos hasta China a vivir una experiencia increíble. Fuimos y vimos que los chicos tienen, aunque son de diferentes partes del mundo, y el reto era el mismo. ¿Cuál es el reto? Por ejemplo, para todos los que no hemos estado en una competencia, ¿qué les ponen a hacer? La mayoría de los retos de la robótica son de la parte ambiental para concientizarnos de que hay que cuidar el ambiente y que la robótica puede ser una herramienta para ayudarnos. Entonces, en ese caso, teníamos que ayudarle a una fábrica a plantar árboles y llevar ciertas basuras a ciertas otras partes. Y fue muy divertido. También en esas competencias encontramos que la palabra divertido puede tener otro significado. Puede ser emocionante, puede ser inesperado, puede ser agradable. Sorpresivo. Sorpresivo, porque tú estás ahí en la competencia y llegas, nosotros participamos en WRO. Tú llegas con tu robot desarmado, entonces te encuentras con otros chicos y chicas de diferentes ciudades, más grandes, más pequeños, y de repente dicen, hay que armarlo. Y luego a alguien se les ocurren unas ideas, comienzan a hablar, y en vez de preguntarnos como vamos a atacarnos entre todos, porque no, pues yo quiero ser mejor, se termina siendo como una especie de comunidad en donde todos nos estamos apoyando y estamos dando nuestros puntos de vista. Como llegas con un robot, oye, esa manera que estás resolviendo el reto está genial. Y me gusta cómo estás haciendo tu mecanismo. Y es bastante emocionante ver cómo todos nos vamos ayudando para que cada vez el robot sea mejor. Diego tiene ya la primera pregunta. Mi maestro quiere que hagamos un robot sin cables y sin motor. O sea, que no sea difícil. ¿Qué me recomendarían para hacer? ¿Cables? Sin cables. Sin cables y sin motor. ¿Con ligas? Puede ser una buena idea, puedes hacer algo con ligas, pero hay muchas ya maneras de hacer robots. Hay unos que son con imanes, que los conectan, y van haciendo diferentes cosas. Luego hay otros que es como un robot que traigo aquí, que es de Lego. Tú comienzas a conectar como tu Lego normal, lo comienzas a apilar, lo vas poniendo un motorcito por acá, y lo único que tienes que hacer es con un cable. Creo que ustedes son muy jóvenes para reconocerlos, pero ¿alguien conoce el cable Ethernet? Sería bueno saber. Yo, yo lo conozco. Aunque soy muy joven, pero también lo conozco. Yo soy muy vieja y no lo conozco. La edad no importa. El cable Ethernet se utilizaba antes. Aún se utiliza. Aún se utiliza, pero ahora se usa menos porque ahora está el Wi-Fi. Entonces aquí hay, nosotros para conectarlos usamos una especie de cable Ethernet. También si la condición era sin cables ni motor, hay ciertas herramientas, como por ejemplo lo decía mi hermano, son bloques que se unen por imanes. Entonces puedes unir por imanes la batería a un LED y haces que se prenda. Un LED es un foco. También hay una cosa llamada tinta conductiva. Imagínate que tienes un lápiz y puedes dibujar un circuito. Puedes dibujar cómo se conecta un foco a una batería. Y funciona. Son herramientas muy geniales que gracias a la herramienta del Internet podemos tener la accesibilidad de tenerlos. Suena, suena fantástico las ideas que le están recomendando a Diego. Así que vamos a ver qué le dice su maestra ahora que Diego le presente estas ideas. Y nosotros queremos recordarles a quienes nos escuchan que pueden enviarnos sus comentarios o sus preguntas para Diego y para Camila a nuestra página de Facebook, Porque Somos Niños. Porque Somos Niños y también recuerden nuestros teléfonos 7653-5020 y 7653-5021. Esperamos todas, todas sus preguntas para Camila y para Diego Luna. Y también recuerden que vamos a jugar Basta y alguno de ustedes nos dirá Basta y sabremos cuál es la letra, qué les parece si en el segundo bloque. Y además tenemos regalos para todos los que nos manden sus respuestas y sus preguntas. Así es que vamos a un corte y regresamos a este programa que se llama Preguntamos ¿Por qué Somos Niños? Preguntamos ¿Por qué Somos Niños? Y saben que se acaba de dar una dinámica fantástica en el corte comercial. Que recuerden esperamos sus preguntas para Diego y para Camila Luna. Y entonces resulta por primera vez en el programa que el invitado, en este caso los dos invitados, les van a hacer preguntas a nuestros preguntones. Y Diego, por ahí tienes una pregunta. Sí, ¿Cómo ven ustedes a un científico? ¿Como un superhéroe? ¿Como una persona del espacio exterior? ¿O cómo los ven? Amaya tenía una pregunta, pero antes va a contestar. Como una persona normal, pero combata. Es la mejor definición. ¿Y algunos ratones a su alrededor? ¿Y qué pregunta le querías hacer? Tengo dos preguntas. ¿Cómo se te ocurrió decir qué tipo de reloj? Ah, claro, es que también nos pueden contar un poquito acerca de esto que trajeron. Es un brazalete. Puedes verlo como una pulsera y tiene algo que es un sensor. Son como los sentidos, pero para las máquinas. Y luego tiene una cosita que es como su cerebro, que le manda la información a tu teléfono para saber cuánta de radiación ultravioleta estás expuesto. Esto es como la luz. Y es importante para nuestro cuerpo. Generamos vitamina D con ella cuando está en contacto con nuestra piel. Pero no lo generamos cuando estamos en la sombra o estamos aquí adentro. Ahorita nadie está generando vitamina D, aunque le esté entrando el sol por la ventana. Entonces, esto es preocupante porque cuando tú sales a la calle, algunas personas miran el clima. Otros ven si va a llover o no. Pero casi nadie ve cuánta radiación hay porque es peligroso. Si tienes mucha exposición, daña tu cuerpo. ¿Ves cuando vas a la playa y se te comienza a caer la piel? Eso es porque tu piel se está cayendo o se está renovando. Y es por la radiación ultravioleta. Y en la mayoría de las zonas, como México, tenemos un problema de deficiencia de vitamina D. Si no mal recuerdo, 4 de cada 10 niños de 2 a 12 años tienen deficiencia de esta vitamina. O le falta o le sobra. Y como sabemos, el exceso nunca es bueno. Entonces, yo lo que busco es dar una alternativa para que tengamos una mejor salud. No tan solo a corto plazo, sino a largo plazo. David tiene una pregunta. ¿Y en qué nos ayuda o nos afecta la vitamina D? Ah, la vitamina D es una herramienta que tiene nuestro cuerpo para mejorar nuestro sistema inmunológico. Imagínate que tu cuerpo tiene un guerrero. Nada más le das una espada. Y va a pelear contra una bacteria, que es el malo de la historia. Entonces, va a llegar y va a pelear. Puede ganar o puede perder. Entonces, cuando tú la vitamina D le estás dando un escudo. Una herramienta más para poder ganar. Ah, ok. Luego tenemos nuestros huesos. Nuestros huesos obtienen con el calcio. Se fortalecen. Y con la vitamina D le das un vehículo más rápido. Ahora sí que puedes imaginarte en la Ciudad de México con el tránsito. Tú tienes tu carrito y como hay muchos más carritos que quieren llegar al hueso, con la vitamina D, se genera tráfico. Pero con esta vitamina es como si estuvieras en vía rápida. Segundo piso, ¿no? Exactamente. O tu Waze. O tu Waze también funciona. Oye, y con este reloj que inventaste, te ganaste un premio en Pauta. Sí, gané la Feria Nacional de Pauta y tuve la oportunidad de presentarlo en Panamá en la Feria Juvenil. Entonces, había muchos chicos y chicas de diferentes edades que hacían proyectos no tan solo de estos, sino de sus diferentes regiones. Entonces, es interesante ver cómo algunos chicos se preocupaban por el agua, cómo la están contaminando. O cómo las mariposas pueden servir como para saber cómo está una región de contaminada. O también te puedes ir a prótesis de chicos que están haciendo sus propias prótesis, porque en ocasiones la que les dan no es como satisfacer su necesidad. Ahora sí que son maker y lo que les dieron ellos dijeron, va, funciona, pero yo quiero algo más. Entonces, ellos las abren y las modifican. Pauta es un programa de la UNAM llamado Programa Adopta un Talento, en la cual nos juntan con investigadores para poder hacer proyectos de impacto social. Nosotros asistimos a la Casita de las Ciencias los sábados y es una experiencia muy increíble porque te permiten juntarte con un investigador para hacer un proyecto que va a ayudar a las personas en su día a día. La segunda pregunta es, ¿cómo se les ocurrió hacer el videojuego? En el videojuego. La idea principal era que las personas se dieran cuenta que los científicos son personas como nosotros, tienen sus días buenos, sus días malos, la gente les ayuda y les apoya. Y que nos diéramos cuenta también qué hicieron y cómo lo hicieron. Entonces, decidimos tres personajes, el cual es Tesla, Marie Curie y Albert Einstein, en la cual conforme vas jugando, vas dándote cuenta qué fue lo que descubrió y cómo lo hizo. Y las personas que los ayudaron porque no lo hicieron solos, necesitaban ayuda. Porque es como cuando estás, quieres llegar a un lugar o quieres hacer algo, es mejor hacerlo en equipo. Es como cuando le ayudas a tu mamá a llevar el mandado o la comida, es mejor repartir el peso que llevártelo todo tú solo, te va a doler los brazos. Y lo hicimos mi hermano y yo. Yo hice toda la parte de los dibujos como Albert Einstein o Tesla y los escenarios y los ataques ninjas de Albert Einstein. Y mi hermano lo unió todo en Unity. Unity es un programa para hacer videojuegos. Si a algunos de ustedes les gustaría hacer videojuegos, no sé cómo, en realidad aumentada, estilo Pokémon Go, o quieren algo más inmersivo, que se le llama realidad virtual, que es con unos casquitos, pueden buscarlo. Es una herramienta gratuita para poder aprender. Mucha comunidad está en ella y también está en español, en inglés y en otros idiomas. Entonces, si quieres hacer aplicación, si quieres hacer juegos o quieres experimentar con algo, es muy buena opción. Diego. ¿Cuál es tu científico favorito y por qué? Mmm, mi científico favorito. Mmm, creo que sería Albert Einstein. Y es porque hizo la relatividad y es una idea muy interesante porque tú ves todo en tres dimensiones, X, Y, Z, o esto. Y algo de dos dimensiones es como nuestro videojuego, nada más está plano. Entonces, cuando metió en la cuarta dimensión, el tiempo, todas las reglas cambian. Si tú quieres, por ejemplo, él muestra que sí se puede viajar al tiempo, pero al futuro. No sé si alguien ha visto la de Interestelar. Sí. Una película de ciencia ficción reciente, sí. Sí. Ahí muestran que la relatividad es posible adelantar o viajar en el tiempo, pero hacia el futuro. El papá visitó a su hija como 40, 50 años mayor que él. Y para viajar al pasado, tendrías que viajar más rápido que la velocidad de la luz, pero eso es imposible. ¿Cómo se llama el videojuego? Nos están preguntando. Ah, mira, el videojuego apenas es un... estamos en el proceso de creación y por ahora se llama The Scientific Game. O sea, el juego científico. Un nombre muy fácil. Aún no está disponible. Aún estamos haciendo detalles como mejoras y tal, porque lo expusimos en el Talent Network. El Talent Network es como una reunión de creadores en la cual fuimos a exponerlo para saber si a la gente le gustaba y qué tipo de cosas podíamos mejorar. Y después de eso, hemos estado mejorando ciertos detalles como los personajes, algunos colores. Entonces, sigue aún en proceso. ¿Cómo te empezó a gustar la creatividad? Bueno, la creatividad creo que está en todas las personas, en todas partes, la verdad. Creo que todos somos súper curiosos, no importa qué edad tengas o dónde estés, no sé. Y me gusta explotar mi creatividad. Creo que es una herramienta que me ayuda a avanzar. Creo que es una herramienta que podemos usar toda la vida. Y me encanta ser creativa, me encanta pintar en las paredes. Aún pinto en las paredes, aunque mis papás, pues, me vuelven a hacer a pintarlas, pero es muy divertido. David. Entonces, por ejemplo, el robot que tienes ahí y tu proyecto que vendría siendo el detector de rayos UV, tú tuviste que desarmar y volver a armar. Entonces, si, por ejemplo, yo quiero desarmar el robot, sacar la computadora, los procesos, los circuitos y la memoria, pero tú todavía tienes la memoria de volverlo a construir o ya lo dejas así. Para eso es interesante. Todo esto, ¿no crees que en un día me desperté a las 8 de la mañana y a las 9 ya estaba funcionando perfectamente? No funciona así. Eso es lo que lo hace divertido. Porque tienes una idea en tu cabeza, luego lo intentas llevar como a pruebas, vas viendo que va funcionando y que va no. Entonces, vas depurando y depurando y depurando hasta que llega en estas etapas. Sí. Y el proceso. El brazalete lo revisé y lo revisé y lo revisé. Te lo puedo dar y yo te lo puedo reconstruir, 100% seguro. En el caso del robot también lo que hacemos es tomarle fotos desde todos los ángulos posibles para cuando lo desarmamos sepamos dónde van las piezas. Y a veces sucede que lo armamos, lo desarmamos y después nos sobran conectores, nos sobran piezas y no sabemos qué sucedió ahí. O nos faltan. O sea que es como a todos cuando estás construyendo un mueble que compras y dices, A más D, ya me sobró esta tachuela y este circuito donde va. O sea, a ustedes también les pasa lo mismo. Obviamente. Y luego descubres que tú creo que puedes hacerlo hasta mejor que el que lo diseñó. Yo también he llegado a esa conclusión. Diego. No, ya no. ¿Ya no? Pues ya no porque ahorita nos vamos a un corte, pero les recordamos que vamos a jugar Basta y tenemos regalos, Vic. Tenemos regalos. Vamos a regalar cinco pases dobles para Jueves de Adultos en el Papalote Museo del Niño para este jueves 31 de enero a partir de las 7 de la noche. Así que hay que estar muy atentos a esos preguntones mayores. A esos preguntones, que los preguntones pequeñitos le lleven a sus papás y le digan, te voy a dar chance, pa, que el jueves te vayas. Está bien, déjame con mi abuelita o con mi tía. Así que recordamos una vez más Facebook porque somos niños o teléfonos. Vamos 76 53 50 20 o 76 53 50 21. Vamos a un corte y volvemos. Nos preguntamos por qué somos niños y estamos con Diego y con Camila Luna, que ellos son divulgadores de ciencia y lo hacen a través de su página en YouTube. Y bueno, ahora nos han platicado que hicieron varias aplicaciones, por ejemplo, para conocer cuántos rayos ultravioleta están, por ejemplo, a las 12 del día. Y entonces hay que tomar sus precauciones, armar un robot y tienen un videojuego. Y sobre ese videojuego nos han llegado también preguntas. ¿Qué vamos a encontrar en tu juego, Camila? Bueno, primero aparece el primer personaje que estamos manejando es Albert Einstein. Entonces vas a aparecer en el mundo de Albert Einstein al estilo pixeles, porque nos encanta lo retro. Entonces cuando tú caes en el mundo vas a ir avanzando y te vas a ir dando cuenta que empiezan a llegar enemigos, como en Mario Bros. Entonces el ataque que le pusimos a Albert Einstein son dos relojes entrelazados. ¿Por qué dos relojes entrelazados? Por una de sus teorías. Ven que estábamos hablando de Intel Estelar. Esos cambios de juegos con el tiempo es una referencia a ello. Muy bien, entonces uno se va enterando de cosas de los científicos al jugarlo. Pequeñas cosas que puedes ir aprendiendo. Cuando estos relojes tocan al villano, lo que sucede es que el villano entra como en un bucle y se empieza a hacer más viejo, más viejo, más viejo, hasta hacerse un esqueleto y caerse. Guau. Entonces sigues avanzando y vas pasando ciertos niveles. Los dividimos en niveles conforme iba pasando su vida. Por ejemplo, pasó cierto tiempo en la universidad, entonces ponemos el nivel de la universidad y en el escenario está la universidad de Zurich, que es donde él estudió. El siguiente nivel, cuando ya le toca trabajar. El siguiente nivel, cuando va empezando a conocer amigos que le van ayudando en su investigación. Otro nivel, y conforme vas encontrando a sus amigos, ellos te van ayudando y te van dando también como ciertos poderes y conforme vas avanzando en la historia, también tienes nuevos poderes. Entonces, aún no estás, sigue en proceso, porque el único que hemos empezado a diseñar muy concretamente es a Albert Einstein. El siguiente que queremos hacer, aún no lo decidimos, pero estamos seguros que va a haber tres personajes, que es Einstein, Tesla y Marie Curie. Y pues hablando de los personajes, ¿por qué ellos tres? Una de las razones es el tiempo, amigo. Hay muchísimos científicos y científicas que podemos haber seleccionado, pero nos pusimos a pensar, si agarramos a todos los que nos podamos encontrar, no creemos que podamos terminarlo. Entonces, tuvimos que poner a algunos que identifiquemos. Madame Curie es una mujer que estuvo con la radiación, lo cual es increíble, y ayudó en muchísimas cosas. Cuando tú te rompes un hueso, y saben los científicos, o los doctores, cómo está tu hueso, es gracias a ella. A los rayos X. Exactamente. Y también fue la primera mujer en ganar el premio Nobel. Entonces, creemos que debido a eso, también pudo haber sido más reconocida, y queríamos que supieran un poco más de ella. A Albert Einstein, por la teoría de la relatividad, creímos que era muy conocido, aunque no todos saben qué significa la teoría de la relatividad. Y también pusimos a Tesla, porque él hizo algo muy interesante, porque nos permite ahorita que nuestra forma de vida sea así. Porque cuando tú conectas algo a la clavija de tu casa o de un lugar, tú nada más dices, ah, ok, lo conecto y prende. Pero toda la ciencia que hay detrás para que la energía que está a cientos de kilómetros llegue hasta esa clavija, es una batalla muy fuerte que se tuvo con otro personaje. Pueden buscarlo con, creo que el video se llama Guerra de Corrientes. Tesla se adelantó a su tiempo sin duda. Inventó la radio. Sí, inventó muchísimas cosas. Está buenísimo para ir aprendiendo. No se tarden mucho, por favor, en terminarlo, porque ya lo queremos jugar. ¿Diego les quiere hacer otra pregunta? Dos preguntas. ¿Qué otros inventos tienen en mente? Y como están diciendo que todavía va en proceso su videojuego, ¿por qué no hacer carteles para personas que los ayuden o que los inspiren más en terminar el juego? Se busca un inventor, un diseñador de videojuegos. Esa es buena idea. Ahorita tenemos ciertos proyectos en mente, tenemos muchas cosas que hacer. Queremos seguir haciendo videos de divulgación científica y tecnológica en nuestro canal de YouTube. Estamos como Moonmakers. La idea es que sean videos animados para que sean divertidos y también sean muy entendibles. Y estamos como Moonmakers, porque estamos con la filosofía de aprender haciendo y al mismo tiempo compartirlo. Para un Maker es mucho más importante casi compartirlo a otras personas y hacer las cosas. Eso es como lo que nos rige a nosotros. Y Moon, porque ese es nuestro apellido en inglés. Somos Luna. Entonces en inglés es Moon. Pueden encontrarnos así en nuestras páginas de Facebook, Twitter y en Instagram. Y también hay unas cositas, hay unos links a una página que se llama Instructables. En donde van a encontrar instrucciones de hacerlo paso a paso varias de las cosas que hemos hecho. Nosotros ahorita lo vamos a poner en nuestras redes, pero antes, Vania tiene otra pregunta. ¿Cómo hacen la animación? Ah, mira, bueno, el proceso de un video es largo. Como nada más somos dos, mi hermano y yo. Por eso necesitan poner los carteles. Empezamos con una pregunta que nos hagan nuestros suscriptores o que nosotros mismos tenemos. O sea, ¿por qué funciona esto? Porque somos unos preguntones de que nacimos. Y empezamos haciendo eso. Y nos ponemos a investigar en internet. De ahí hacemos nuestro guión, de qué vamos a hablar y cómo lo vamos a decir para saber usar los términos adecuados. Después de eso, tomamos nuestra cámara y nos ponemos en una pared blanca para que se vea bonito. Y nos ponemos a grabar y empezamos a hablar. Después de que tenemos ya todo listo, lo pongo en la computadora y me pongo a editar el video para que se vea bien, esté bien colocado. Y sean las partes en donde menos nos equivocamos. Después de eso, empiezo a hacer las animaciones en algo llamado Adobe After Effects. En la cual es un programa que puedes bajar desde internet, la cual te ayuda a hacer animaciones desde cero. Con figuras, puedes hacer que se muevan, puedes hacer que aparezcan textos. Entonces, al terminar de editar mis animaciones en After Effects, las exporto. Ya que las tengo, las agrego a mi video y lo exporto todo completo. Y lo subimos a YouTube. Bueno, pues ya estábamos tomando todos los pasos. Estamos tomando nota de cómo hacerlo. Y espero que los preguntones que quieran hacer esos videos también. Porque si ustedes que nos están escuchando se asoman al canal de Diego y Camila, van a ver que tienen unos videos muy, muy buenos. ¿Por qué a ti te gusta más la codificación y a ti más el diseño? Normalmente es porque a mí me gusta entender cómo funcionan las cosas. Y al mismo tiempo me gusta darle órdenes a las cosas para que las hagan por mí. Eso es lo que a mí me gusta. Por eso yo aprendo diferentes cosas. Porque en esta parte de la programación. Que es cuando tú le ordenas hacer algo a diferentes máquinas. Pero muchas personas creen que eso no es creatividad. Pero eso es mucha creatividad. Tienes que descomponer tus acciones que tú haces normalmente. Por ejemplo, cuando tú mueves tu brazo. Tú nada más lo mueves. No piensas todo lo que tiene que pasar desde tu cerebro al brazo, al músculo para que haga la acción. Eso es la programación. El arte de desarmar las acciones. Y bueno, a mí me encanta el diseño porque me encanta, o sea, me encanta todo. O sea, me encanta ver qué colores combinan con qué, ver cómo se mueven las cosas. O sea, es parecido a lo de mi hermano porque yo creo desde cero personajes que se mueven y parece que tienen vida. Y eso me encanta. Y aunque no lo parezca, también utilizo la programación. Para hacer bucles, para hacer que se mueva más fluidamente. Y todo ese tipo de cosas. Y creo que hacemos un gran equipo. Aunque aún no sabemos de ambas cosas. Aún no nos especializamos más en otras cosas. Creo que hacemos un equipo bien porque nos ayudamos mutuamente, ¿no? Y además me imagino que la gran satisfacción, como todas las personas que hacen algo, de verlo contemplado ya al final y decir qué bonito nos quedó. Pero de estas 100 veces que te pasas contemplándolo, también te puedes estar dando cuenta. ¿Sabes qué? En esto que parecía que estaba divino, ya me di cuenta como en la 63 veces que lo he visto, que a lo mejor ahí hay un error. Entonces mejor lo corrijo, lo corrijo y lo vas perfeccionando. Sí, cuando tú haces algo por ti mismo, tú le ves un montón de cosas. Tú le ves tanto errores como cosas geniales. Es como, no sé cómo explicarlo, pero es una locura. O sea, porque cuando tú ves un video de otra persona, tú no lo ves con esa misma carga de tantos puntos que tú vas viendo que se pudieron mejorar o que están perfectos. Oye, y si hubiéramos probado este experimento o el otro, o si hubiera pasado esto o no. Eso es lo que lo vuelve emocionante. Las distintas alternativas, claro. Exacto. Ay, fantástico, qué increíble todo lo que nos están contando Camila y Diego. Y pues nosotros, como habíamos prometido en los bloques anteriores, tenemos preparado el juego de Basta, que va a servir también para regalar estos cinco pases dobles, exactamente. Así que si les parece bien, pues invito a nuestros invitados a que se unan a nuestro juego y a los preguntones a que se preparen y le pido a producción que nos introduzca para jugar. Exactamente, vamos a jugar Basta. Yo les dije que fueran por un papel, por un lápiz. Y vamos a jugar Basta a los que estamos aquí. A los papás también los vamos a invitar a que jueguen. Y a ustedes en su casa, donde nos estén escuchando, si van en el coche con sus papás, pues ahí rápido quizá con el celular puedan jugar en las pantallas o que vayan, como les digo, por un papel, por un lápiz. Y vamos a jugar. ¿Quién me dice Basta? Amaya. Amaya dijo, yo digo Basta. Yo empiezo a contar A, B, C. ¿Tú ya? Basta. Y, chicos. Tenemos cinco minutos. Una letra difícil, a ver. Nombre, vamos a recordar lo que necesitamos. Nombre, apellido, ciudad o estado o país en esa misma categoría. Flor o fruto. Y recuerden que vamos a agregar una palabra más de ciencia. Ciencia, algo que tenga que ver con la ciencia. Algo que tenga que ver con ciencia. ¿Les parece? En lo que ustedes empiezan a escribir y decimos Basta y escuchamos las respuestas. Griega Z, y esto se llama Preguntamos por qué somos niños. Y tenemos varias preguntas. Y sobre la corriente de las... Sobre la guerra de las corrientes es sobre la corriente directa y la corriente alterna. Exactamente, esta es una pregunta que nos hace Lucía en Facebook. Y exactamente, ACDC, ¿no? Hasta hay un grupo muy famoso. Exactamente, corriente alterna y corriente directa, pues que era Tesla y era Edison. Ay, sí. También nos escribe Mara Salazar Sánchez. Estoy escuchándolos. Saludos a todos los preguntones. Bueno, que Roque Cruz nos cuente un poquito más de eso. Y nosotros, mientras tanto, seguimos pensando en... En Basta. En Basta, en palabras, en nombre, apellido, cosa, lugar. Bueno, quiero decir país, ciudad. Y una cosa que tenga que ver con la ciencia, que empiece con Y, recuerden que esperamos sus respuestas al 76-53-5020, 76-53-5021 o por Facebook. Que es porque somos niños. Y tenemos cinco pases dobles para que el jueves los papás de los preguntones, los abuelitos, los tíos, se vayan al Museo del Papalote, pero nos tienen que mandar sus respuestas, por favor. Y mientras, ¿qué les parece si Miss Merab nos dice algo muy importante que dijo Camila? Yo siempre soy creativa. Yo creo que lo importante es la creatividad y la imaginación, más allá de las herramientas. Y el internet puede ser una gran herramienta y de eso nos va a hablar Miss Merab. ¿Cómo estás, Miss? Hola, Clau. Bien, bien contenta. Alistando el curso del Comipems, hago un paréntesis. Sí, sí, claro. Para invitar a todos los que nos escuchan que quieran inscribirse. Y justamente yo creo que la frase del día de hoy va a ser trabajar en equipo. Estamos como en equipo también buscando a un buen equipo para armar un buen curso del Comipems. Entonces, creo que ya tenemos a las personas ideales que van a dar geografía, historia, matemáticas. Entonces, va a ser muy divertido porque además, lejos de enseñar como el contenido, nuestro objetivo es enseñarles a contestar el examen. Un examen que a lo mejor es más de lógica que de conocimiento. No más de captar lo que me están preguntando que realmente lo que yo sé. Para todos los que aspiran a aplicar en este examen, les decimos que ya está el preregistro para todos los interesados. Pues ya que se metan a la página, que lo contesten. Es ahí una prueba como socioeconómica, que les preguntan ciertas cosas, cómo les va en la escuela. Y ya tienen que dar sus opciones. Así es. Y metes como tus datos. Y ese preregistro es la primera etapa que se cierra a finales de febrero. Pero para que no les ganen las prisas, invito a los papás a que, bueno, se metan al internet. Y entonces, googlen así como preregistro para el examen del COMIPEMS. Y la misma página te va llevando muy de la mano. Es muy amigable. Entonces, para que vayan registrando, ¿no? Súper importante que piensen en la escuela, tal vez no la más popular, sino la que te quede más cerca de casa, la que tenga que ver con lo que tú quieres estudiar, lo que tenga que ver con tu personalidad como estudiante o aspirante a la preparatoria. ¿Y a qué teléfono tienen que marcar? Pueden llamarnos al 56-59-92-95 en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. O pueden meterse al Facebook de Miss Merab y ahí mandarnos un inbox y nosotros lo estaremos contestando. También vamos a crear nuestro cartel a propósito de que Diego nos dé una buena idea para poner ya la fecha en la que arrancamos y los horarios. Por ahora estamos como todavía terminando de armarlo, pero sí va a estar muy divertido y creo que nos puede ayudar como muchísimo a contestar el examen. Exactamente, exactamente. Y ahora sí, háblanos de las ventajas o de cómo podemos utilizar esta gran herramienta que es el Internet, pero yo vuelvo a poner igual que Camila, creo que la creatividad y la imaginación son básicas. Y justamente elegí una frase que tiene que ver con eso y dice así, porque podemos imaginar, podemos inventar y crear tecnología. Es el juego y la creatividad y no la necesidad, el padre o madre de la invención. Y esta frase es de Alison Gopnik, una profesora de psicología en la Universidad de California, conocida por su trabajo en el área de desarrollo cognitivo y lenguaje. Y ella nos dice, la gente piensa que porque existe tecnología tú puedes inventar algo. Y la realidad es que no. La realidad es que porque hay creatividad y hay muchas otras herramientas en las personas es que podemos crear tecnología. Pero como que en la actualidad estamos pensando que gracias a la tecnología podemos hacer todo. Y yo creo que no. Yo creo que más bien esa curiosidad y esa creatividad y esa motivación que tenemos por investigar cómo funciona algo es lo que nos permite crear cosas. Obviamente sí hacemos como uso de esa tecnología para darle como forma y sentido, pero necesitamos como la semillita que viene de nosotros, no viene de afuera. Entonces, bueno, la tecnología en realidad siempre acompañaba al hombre. Yo sí creo que a lo mejor ha avanzado mucho más rápido estos 20 años que hace 300 años. Pero bueno, está como ejemplo la máquina de vapor en su época, ¿no? Los lentes de óptica, la radio, la televisión, que en su momento fueron como inventos, pues, muy novedosos y que ayudaron y que también fueron como boom. Ahora es el internet, los smartphones y todo lo que nos permite como tener acceso a información muy rápido. Y hablando específicamente de tecnología y educación, porque de pronto los papás están como bien preocupados y dicen, mira, ¿ves qué? ¿Cuánto tiempo dejo que mi hijo juegue con la tableta? ¿Quiere jugar todo el tiempo? ¿No quiere hacer la tarea? ¿Ya es hora de dormir y él sigue como metido viendo los videos educativos y demás? Yo creo que es súper importante eso, ¿no? Marcar como límites. Y aquí voy a contarles una historia, que creo que en algún programa piloto la platicamos, pero en esta ocasión viene muy al tema y también tiene que ver con el premio Nobel que nos platicaron que fue parte para que se inspiraran en su personaje. Y bueno, el premio Nobel se llama, premio Nobel, porque Alfred Nobel, científico sueco, desarrolló la dinamita en 1866 para ayudar a todo lo que era la minería, que en esa época era como la fuente de economía principal en su país. Entonces, él crea la dinamita porque él dice, me parece genial, bueno, más bien, quiero ahorrarles trabajo a mis trabajadores y entonces vamos a crear la dinamita para que explote la mina y entonces no estemos como todo el tiempo trabajando ahí. Bueno, la crea, obviamente funciona de maravilla, pero como siempre existe el lado negativo o el mal uso de algo, pues la dinamita es el ingrediente principal para crear armas, para la guerra. Entonces, él crea un invento tratando de favorecer a su país o a la humanidad y en realidad creó un arma que destruía a la humanidad. Entonces, al darse cuenta que su invento había generado pues tanto daño, dijo, bueno, voy a invertir todo el dinero que yo he ganado para crear este premio que justamente el lugar de que destruya, construya. Y entonces él crea el premio Nobel en química, física, literatura, paz, fisiología o medicina y economía. Un poco como para librarse de la culpa, ¿no?, de haber creado eso. Y creo que con la tecnología nos pasa igual. Albert Einstein también se vio en ese dilema. ¿Por qué? Pues porque él decía, si la relatividad podría funcionar para las bombas atómicas, él dice, yo lo quiero usar para el beneficio de la humanidad y no para que se bombardeen ciudades y la gente muera. Sí, porque al final del día yo creo que cuando alguien crea algo, lo estás haciendo con todas las mejores intenciones de avanzar como humanidad, ¿no? Si creas la televisión es para a lo mejor poder comunicar algo. Pero el punto o el problema viene cuando tú empiezas a ver la televisión como todo el tiempo y no estableces como límites. Entonces, ¿en dónde está la clave con la tecnología para no estallar como dinamitas? Bueno, en saber que hay muchas cosas que también tenemos que desarrollar en las escuelas. Francia, por ejemplo, acaba en la educación de decir, bueno, aquí en los salones no se va a poder utilizar el celular. El celular. ¿Por qué? Pues porque distrae a los chicos, porque de pronto el maestro está, por favor, guarda silencio, por favor, hazme caso. Y pues resulta que el chico está como en Facebook, mandando mensajes a sus amigos. Y entonces ellos tomaron como medida, en los salones de clases no utilizamos el celular. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, hay muchas habilidades que tenemos que desarrollar en los niños, más que darles una tableta electrónica, ¿no? ¿Jugar, hacer bolitas de papel, recortar, colorear? No sé, a ti, Diego, por ejemplo, ¿qué te gusta hacer por las tardes? Me encanta mucho dibujar. ¿Te encanta dibujar? ¿A ti, Vania? Jugar con mis primos o salir a mi bici. ¿Saliar a andar en bici? ¿A ti, Vania? Estudiar o revisar los cuadernos cuando te examen y así. ¿Y por allá, David? ¿A ti qué te gusta hacer? Tarea. Tarea. Todos los domingos, tarea en la tarde. ¿Te escucha tu maestra en este momento? No. Ah, bueno. No sabe cuando acá. Entonces, justamente, por ejemplo, los niños, yo siempre he pensado algo. Los niños se van a entretener con un dispositivo móvil, sí, sí lo van a hacer. Pero si te pones a jugar con ellos, también se van a entretener y también lo van a encontrar muy, muy, muy divertido. Entonces, la tecnología llegó para quedarse. Creo que es muy útil, siempre y cuando sepamos cómo utilizarla, establecer los tiempos, como papás estar al pendiente de qué es lo que nuestros hijos están viendo. Porque de pronto, como que, ay, pues le doy la tableta y pues que vea lo que quiera y tampoco. Y, pero siempre va a ser la creatividad, la capacidad de juego, la capacidad de asombro, lo que nos permita tener un equilibrio entre este mundo real y este mundo tecnológico. Para poder trabajar en equipo, ¿no? Entonces, que es como súper importante. Ya nos contaban los hermanos Luna, que mientras uno hace una parte, el otro hace la otra. Y, en conjunto, logran algo increíble. Y creo que la vida se trata de eso, de trabajar en equipo, ¿no? Aquí todos trabajamos en equipo con la producción, que está como bien al pendiente, Vic, Clau, cada uno haciendo como su parte. En nuestro curso, haremos como un buen equipo para que resulte como, bueno, lleguemos al resultado esperado. Exacto, exacto. Y el equipo no solamente tiene que ver las personas que estamos armando el curso. También tiene que ver con los chicos que van a ir a nuestro curso y con los papás de esos chicos que van a esforzarse en llevar a los niños a nuestro curso. Entonces, en realidad, es la suma de un buen de cosas. O sea, es el papá del chico, el alumno, los que nos vamos a encargar de dar el curso para poder llegar al objetivo. Entonces, creo que hoy podríamos llevarnos de reflexión cómo estoy trabajando en equipo y quién es mi equipo. Porque también tenemos que elegir quiénes nos acompañan y formar un buen equipo. Sin duda, sin duda. ¿Y qué creen? Pues ya tenemos varios equipos formados con muy buenas respuestas. Tú dinos, Vic. Hoy con buenísimas respuestas. Nos vamos con los ganadores ya de una vez. ¿Quiénes son los ganadores del Basta? Tenemos dos ganadoras, por lo pronto, a Inocencia Hortensia Hernández Bautista, que fíjese la serie de palabras que nos da con ye. Nombre, Yolanda, apellido, Yañez, con cosa, yunque. Flor, fruto, yaca, esa nos costó muchísimo trabajo, pero ella nos lo da. Yolanda, lugar, yucón, y algo que tenga que ver con ciencia, youtuber Imelda Padillo, desde Colima, también nos envía su lista, yuridia, Yañez, ciudad o país, Yemen, fruto, yaca también, se divide en puntos, sin cuenta, cosa, yoyo, y en ciencia, yodo. A ver, ¿alguno de nuestros preguntones tiene alguna respuesta distinta? A ver, por ejemplo, en nombre, Diego, ¿a quién pusiste nombre? Yuridia. ¿Y en flor? Yute. Yute. ¿Y en estado? Yucatán. Yucatán. Y a ver, por acá, Maya, ¿cuáles fueron tus respuestas? Nombre, Yedira, apellido, Ibarra, ciudad o país, Yucatán, floro, fruto, yuca, ciencia, yodo, color, yelo, y cosa, yuque. Yunque, muy bien, muy bien. Sí, nosotros, este equipo, decimos, de nombre, Yori, apellido, Yepes, ciudad o estado, Yemen, floro, fruto, nos faltó, de ciencia, yacimiento, y animal, yacare. Yacare, un cocotrilo brasileño, y color también nos faltaba, hoy tenemos dos ganadoras más, que nos llamaron, Marta Espinosa Pérez, y Lourdes Muñoz Flores, que ella es de la Benito Juárez, y fíjense, Lourdes nos envió en cosa, yatrofenia, que es una enfermedad. ¡Ay! Pues hoy aprendimos muchas palabras con Y y varias relacionadas con la ciencia, pero ¿qué creen? Se acaba el tiempo y nos tenemos que despedir en esta ocasión, pero nos vemos el próximo domingo en este programa que se llama Preguntamos... ¡Porque somos niños!